Rodrigo Gaeti canta Malaqueña Que bonitos ojos tienes debajo de esas docejas Debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malaqueña, me sale rosa, besar tú Labios quisiera, besar tus labios quisiera Malaqueña, sale rosa Y decir, de niña hermosa Eres lindo Rodrigo Gaeti, Sexta Región